Mi opinión, yo como Yoruba, yo soy Yoruba, todo el mundo lo sabe. Dime algo. Estás vestida de blanco y amarillo. Pero no me digas, no me digas, no me digas. Antes, antes, espera, espera, espera. Porque eso está caliente ahí. Está caliente ahí con todo, no estoy de acuerdo con nadie. Ana Boma nos va a dar su opinión como Yoruba. Así que al banca de los pantalones, ponte el cinturón. Y ahora venimos con eso. Pero antes, déjame, tú sabes, recomendarte a uno de nuestros patrocinadores maravillosas que tenemos acá. Que es nada más y nada menos que Zulema Ruiz, mi amor, de My Mortgage. Que te ayuda a hacer tus sueños realidad. A comprar tu casita, a hacer una inversión, a comprarte para hacer B&B. O para una casita en la playa. Lo que tú quieras, mi amor, ella te lo hace realidad. Ella te financia tus sueños. Nuestra queridísima Zulema Ruiz. Que es la mejor y la más completa. Y que hoy, 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 yo tengo aquí un... Ay, no le subí el de Zule. Bueno, lo subimos mañana porque le hicimos un videíto nuevo que lo puse en la cabecera. Así que pues nada, tú tienes cualquier pregunta. Además, Zulema la sabe todas porque tiene un equipo. Entre todos tienen 40 años de experiencias combinadas. O sea, lo que no han visto ellos no existe. ¿Ok? Así que, sea cual sea tu situación, ellos te van a ayudar a lograr tu sueño de comprarte tu casa. O invertir en lo que tú quieras. Llámalos al 305-735-1781. Porque como My Mortgage, ninguno... A ver si me mandas tu audio, mi amor. A ver si implementamos. Que cuando lo pongas, te va a encantar. Como My Mortgage, ninguno, ¿verdad? Que nuestros patrocinadores son lo máximo. Así mismo. Hoy lo voy a hacer. 15 segundos y estamos con ustedes con la letra del año. Esto es Justas y Revueltas. Que además tengo que decir, señores, tenemos, llegamos a los mil suscriptores en nuestro canal. Hay que joderse, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Les voy a explicar una cosa. Con mucho esfuerzo, ¿por qué? Porque salimos, un beso para Alexander Otaola, para Jordan, para Cubanos por el Mundo. Salimos en canales grandes y es normal que ustedes estén acostumbrados a ir al canal de Liu, que también es un canal grande, etc. Y costó mucho trabajo que, pues, se acostumbrara a que tenemos un canalito. Es normal. Pero, señores, lo logramos. Y eso va a que, eso va a que. Quiere decir que a ustedes que les encanta, a la gente que les encanta apoyarnos con Superchat y todo eso, pues nos van a poder apoyar también por allá. Así que es una gran noticia. Estamos súper contentas y agradecerles a todos ustedes que han hecho, pues, eso. Este esfuerzo ha sido duro, pero lo logramos. Y vamos, este año venimos, en este primer trimestre, tenemos varias cosas planificadas y una de ellas, por supuesto, hacer contenido exclusivo para ese canal. Cosas que usted no se va a poder perder. Van a ver qué cosas más buenas tenemos. Así que, nada, agradecerles eso a usted y a las 300 y tantas personas que ya tenemos conectadas en este primer encuentro del 2023. Mi amor. Muchas gracias a todos. Vamos a ver qué ha pasado con la letra del año, porque, mira, salió de repente Cuba Debate muy contento, muy emocionado. Los babalados hablaron y han puesto estos artículos y todo. Yo me he quedado fría con Cuba Debate. O sea, mira esto. Dicen, dame a conocer la letra del año 2023. Yo, de verdad, no puedo con esto. Ay, por favor. A mí, la que le voy a dar algo a mí. Dios mío. A ver, varias cosas. Vea que respiro así. Pero para que ustedes vean que yo critico a otro lado. Sí, no, era espiritual. Varias cosas. A ver, la letra del año. Más allá de lo que ustedes crean, señores, vamos a hablar de este tema con respeto, como hablamos de cualquier cosa religiosa. Dicho eso, esto es una cosa además cultural. Es como, que se ve lo loco, ¿entienden? O sea, algo así. Bien, tú sabes que la letra del año, bueno, se lo tiró los babalados, ta, 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 ta. Y hubo un momento que existieron dos casas que tiraban la letra. La segunda casa que era, se me olvidó ahora el nombre, yo lo había hablado con mi papá y se me olvidó apuntar. Es la de Miami. Bueno, no, no. Había otro que dentro de Cuba mismo. ¿Dentro de Cuba? Se llamaba. Bueno, nada. Eso desapareció hace unos años atrás, ¿verdad? Entonces, la segunda letra es la por la cual yo, en la que más yo confiaba que era la alternativa. Decirle lo siguiente. Primero que nada, yo como Yoruba, y por favor les pido a todos que me respeten mi fe. Como Yoruba, primero que nada, debo decirles que la fe de Yoruba no necesita una casa regente, una institución, que sea la cosa esa de Yoruba que ellos tienen. Va a empezar. Porque la fe de Yoruba es una fe que se transmite de familia en familia o de, qué sé yo, de casa en casa, como se le dice. No es algo tradicional, no es como una iglesia, no se hace el proselitismo, que es que tú no vas cartando a las personas para que se unan a tu fe. Por tanto, no es necesario. Tú crees y ya está, y lo transmiten a tus hijos si quieren creer bien y si no, también. Chao, pescado. Entonces, no hacía falta esa cosa que hizo el castrismo. El castrismo hizo eso para lo que ha hecho siempre, como mismo controla las iglesias evangélicas, como controla a los abacuados, como controla a los mazones, como controla a todo el mundo. Eso va a empezar por ahí. Segundo, dicho eso, hace mucho tiempo que la letra del año, a ver, hay una parte que es verdad. Te voy a decir cuál parte es verdad. Que es la parte, o sea, lo que creemos nosotros, que tenemos la fe, que es verdad. Es la parte de la tirada, es el signo y los refranes. Tú sabes. Sí. Pero las interpretaciones, mi amor, a esos abalados deberían, ay, con el respeto, a esos abalados deberían llevarlo ya directo para que conozcan a... Para que conozcan a... No, 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 es que dicen cosas peores, hablan de las mujeres, de las... es una gente a 20-30, lo que yo... A ver, sí, vamos a ver qué es lo que dice la letra. Vamos a ver qué es lo que dice la letra. Dice, a continuación, Cuba Debate reproduce la letra del año 2023. El 31 de diciembre de 2022, en la sede social de la institución religiosa Asociación Cultural Yoruba de Cuba, cita en Prado número 615, entre Montes y Dragones, municipio de La Habana Vieja, Cuba, se reúnen los sacerdotes de Ifá para realizar la ceremonia de la letra del año 2023, presidida por el sacerdote mayor de Ifá, Antonio Sevilla Rodríguez, Aguo Babao Fung Mey y el respaldo de la Junta Directiva Consejo de Sacerdotes Mayores de la República de Cuba y sus extensiones de funcionamientos provinciales e invitados de las naciones. Ok, parame ahí un tico, como si fuera un video. ¿Eso qué es? Y sus extensiones de funcionamientos provinciales, ¿eso qué es? No funciona así, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Ay, Orula, por tu vida. Le vas a pasar la cuenta a todo el mundo, ¿verdad? Qué falta de respeto. ¿Qué es Goy? Sacó la letra el sacerdote mayor antes mencionado, Antonio Sevilla, previa consulta de las 25 posiciones y sacrificios prescritos. El signo regente, pues, dicen ellos que fue Oturanico. El primer testigo es Ocheturá. Ocheturá. Segundo testigo, Obeate. La oración profética, y aquí ya empieza. La oración profética dice Y la traducción que ellos le dan a eso es la siguiente. Muerte o cese de funciones por desobediencia. Se va, Canel se va, Canel se va. Es una amenaza directa a Canel. Oye, Canel se va, no, no, es, no, pero, lo que yo pienso, lo que yo pienso, es una forma, a ver, como ellos pelearon como todas las, como las dictaduras comunistas, pelearon contra las religiones, oprimieron las religiones, no las querían cuando eran marxistas de manual, ¿verdad? Luego, ¿qué hacen? Las asimilamos y las utilizamos para, pues, ese opio del pueblo de Carlos Mar, pues, vamos a darle ese opio, vamos a manejar nosotros, y vamos a ver cómo manejamos las cabezas, las cabecitas, ¿ok? Yes. Está, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, y si no me dices otra cosa, que recuerda aquí, la idea es reflexión. No, no, eso que estás diciendo es hecho, o sea, es un hecho. Te voy a decir por qué lo estoy diciendo, y rápido, y no, o sea, voy a ser breve. Te voy a decir por qué lo estoy diciendo, porque nosotras, Liu y yo, Anolema y Liu, hemos estado, y si no me echan para atrás, hemos estado haciendo estos análisis cuando nadie estaba queriendo hacer, cuando todo mundo estaba con paparapín, con respecto de todos mis amigos, en el problema, el contenido es válido y necesario. Nosotras decidimos nuestra línea de contenido, y nuestra línea de contenido fue hacer análisis duro, este año que terminó, ¿ok? Y estuvimos analizando qué va a pasar, si Canel se va o no se va, y estuvimos dando varios escenarios, les invito a que vayan al canal, se suscriban y miren programas anteriores, y estábamos como en la dicotomía de que se va o ponen a la charma, ponen al otro, bla, bla, bla. Te voy a decir una cosa, Liu, yo creo que esto es preparando terreno psicológico para la gente, él se va, porque si muerte o cesa de funciones por desobediencia, defiendo a Rula, la muerte, obviamente es una esperanza que ellos están jugando con el tema de Raúl, y el cesa de funciones de Canel, y vamos a ver, y te voy a decir una cosa, la letra del año es verdad, como decía alguien, está manejada por el Comité Central, pero hay cosas, cuando salió lo del 21, el 11 de julio, perdón, estaba, busquen la letra del año y van a ver que estaba previsto eso. Entonces hay que ver, porque esta parte, esta parte que es la parte de la letra como tal, del libro, se llama Ileifan, Un beso, Mérida, mi amor, este canal no tiene membresía todavía, ¿no? ¿Dónde estás, Mérida? Porque transmitimos por varios. Sí, el nuestro, me imagino que ya sí, ¿no? No, tienen que aprobarlo. Todavía, todavía. Ahora hicimos la solicitud, en Juntas y Revuelt, hicimos la solicitud, y estamos esperando que YouTube revise, tú sabes, el gran hermano revise el canal y le guste, ay porfi, esperemos que te guste, vamos a ver, esperemos que sí. Vamos a ver, bueno, nada, rápidamente, lo que quiero decir es que, obviamente, yo lo que sí creo, que como es parte y parte, se va Canel. No sé, voy a hacer, a lo mejor me equivoqué, pero voy a hacer mi apuesta porque no voy a hacerlo. No, a ver, estuvimos apostando por eso, o sea, lo lógico es que lo saquen, porque eso no va a dar para más. De todas formas, yo ahí, lo que, la primera impresión que me dio fue como una amenaza, como diciendo, no solamente para Canel, sino para muchos de ellos y para el propio pueblo. O sea, los vamos a matar si desobedecen. Es lo que está diciendo ahí, o sea, vas a morir si desobedecen. Ese es otro ángulo. Es una amenaza generalizada para todo el pueblo de Cuba. Después dice que hay que hacerse una robación de cabeza. La divinidad rejece Ovatalá y la acompañante es Ochum. Ay, mi amor, por eso tú estás así, amarilla con blanco. Ay, sí, yo no uso amarilla nunca. No, 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 no. No, blanquito, blanquito me puse yo. Bandera blanca con ribetes amarillos es la bandera del año y el esbo es con un gallo, media cabeza, tambor, trampa, flecha, bastante aguardiente, miel, paño blanco, piedra de una loma, agua de río, tierra de la esquina, todo tipo de alimentos, curujey, sí, todo tipo de alimentos porque imagínate, en Cuba no hay nada. No puede ser, yo no sé con qué van a hacer toda esa rodación, ni nada, yo de verdad, yo me quedo fría, que falta de respeto, Dios sabe. Qué horror, qué horror, es que me quedo fría. Ve para los refuerzos, los refuerzos están interesantes. A ver, vamos para allá, deja ver dónde estoy, aquí. A ver, entonces dice que en este signo nace la agitación del mar, el sistema nervioso en el organismo, que la muerte se asusta y respeta a los vivos, aquí hay una contradicción. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, en mi opinión, lo que te quiero decir, a mí la parte que siempre yo digo, esta parte es una tirada que está en un libro que se llama Eleifa, cuando sale el signo ellos no pueden interpretar, y eso ya está prescrito. Eso es lo que está. No sé si me hago entender. Ok, entonces, pero aparte para mí, como yo lo siento y como yo lo veo, es la parte que yo empiezo a interpretar. Vamos, vamos para allá, reflanes. El hierro quiso porfear con la candela. Ajá, el que hace bien a montones, lo recibirá a montones, viste Ana, hay que seguir siendo buena, porque lo vamos a recibir. Sí, tienes razón. La jícara rota nunca se llenará, el avaro, al final eso le pasa. El padre le dice, si no eres feliz en tu casa, es mejor que vengas conmigo. En la tierra de los muertos, yo soy capataz. Esos son los refranes del signo. Las enfermedades, baja para abajo, baja para abajo. Bajo, ¿recomendaciones? Aquí baja, 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 baja. Y se pronostica, a ver. Ah, perdón, ¿dónde? Aquí, sí. Se pronostica, bueno, a ver. Varias cosas que ya hay donde ellos caen en las cosas que yo digo, ok. Dice, a ver, retomar como prioridad las medidas preventivas sanitarias en el país para limitar la proliferación de enfermedades contagiosas. Bueno, alertar a las autoridades competentes a cuanto excesivo empleo bioquímico, en las viandas, frutas, no sé cuáles viandas, embutidos, no sé cuáles embutidos, y alimentos generales. Y esa anterior, que dice retomar como prioridad las medidas preventivas, eso es poniendo el pache antes de que salga la próxima cuarentena. Es correcto. Para poder encontrar a la gente dentro de las casas. Y que entran con el bill de Estados Unidos. Exacto. Con todo, con todo. Esta está buenísima. Dice, necesidad de un cambio de mentalidad que facilite el desarrollo para nuevas perspectivas socioeconómicas. Mi amor, nada que eso. Decirle a esos hablados, con respeto al mundo, que a ver si me escriben al final de la letra, necesidad de que el PSC completo se vaya y cambio de sistema. A ver si hablamos con claridad. Por favor. Tú sabes lo que es que tenga que venir un babalado a decirle al Partido Comunista que hay que potenciar legalmente las posibilidades económicas internas en la producción agroindustrial. ¿Será que Canela ahora va por fin así? ¿Cómo va a hacerle caso a la letra el año? ¿Será? Dice que eso parece que le hicieron que la mesa es redonda, ¿no? Que hay que joderse. Hay que joderse. Es lo que está diciendo todo el mundo. No, dice, mira. Preocupación por la tendencia de envejecimiento de la población. Oh my goodness, te enteraste. Quedando sin apoyo de la juventud por su éxodo. Oh my God, te enteraste. Y disminución del índice de Natalida. Se alerta sobre la educación de la niñez y la juventud avisando el éxodo del dos maestros hacia otras ocupaciones. Por tu vida. Se prevé incremento de las actividades delictivas. Bueno, es que el país está así. No hay que tirar ninguna letra. No hay que tirar nada para entender que las cosas están así. Se pronostica un incremento del consumo de alcohol. Es que ya aquí lo hemos hablado. Como las sociedades socialistas en general tienen una tendencia al consumo de alcohol altísimo. Y FA recomienda aumentar el trabajo educativo contra la violencia doméstica. Dinerito. Van a sacar unas redes femeninas religiosas por tu vida. Esta es la parte que a mí no me gusta porque ya esto es como más interpretativo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es como la letra. Pero quiero enseñarles brevemente la letra del 2021. Para que vean esta parte. Ah, ok, ok. Y esta es cuando pasa el 11 de julio, ¿vale? Después quiero... Y aquí dice, aumento del desacato de la autoridad en sentido general, incumplimiento de estructura de convenios, desastres naturales que pasaron, aumento del flujo migratorio que pasaron, pérdidas de vidas como consecuencia de la migración ilegal también pasaron. Por eso es que esta vez ellos ya controlaron totalmente la letra. Correcto. Exactamente. Eso es lo que... Ahí iba. Hacia allá iba. Y en este año todavía había esta letra alternativa que hacían los otros babalados. Ya después del 11 de julio no tiran dos letras, solamente la oficial. Y fíjate que ellos manejan el tema de la letra del año cuando ponen que hay que cambiar la mentalidad. Eso es para dar esperanza a la gente. Esa letra que la gente diga, ay, mira, a lo mejor ahora van a cambiar, a lo mejor ahora si le pusieron la letra del año y están diciendo que el PSC hizo la letra del año fue que ellos van a cambiar, ¿viste? Es para manipular completamente todo. Entonces, señores, olvídese de eso. Usted atienda a los suyos que crean y no se guía por eso porque de verdad es una falta de respeto, pero bueno, no solamente, y ahí sí voy a defender a los yorubás, no solamente esto pasa con las comunidades yorubás, pasa en casi todas las comunidades religiosas cubanas, incluyendo la católica, incluyendo la evangélica, incluyendo a todos. Espérate, espérate, si te tengo precisamente una noticia, breaking news también, de otra comunidad importante cubana, que es la masonería, mi amor. La masonería, el gran maestro de la logia amazónica, se ha escapado y ha desertado en una misión en México y han tenido que hacer una comunicación, lo tengo aquí, mira, te lo acabo de mandar al chat, lo tengo aquí y para poderlo compartir desde tu... No te creo, pero ese chivatón, 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 ¿sabes? Y por favor a los hermanos mazones que estén, que yo estoy hablando, no me van a dejar mentir, yo hice un trabajo con los mazones acá, para Ferrer, que es mazón, y está preso, y me está torturando. Mira qué fuerte esto, una circular especial de la gran logia de Cuba, de AL y AM, gran templo nacional mazónico, IH, Carlos Manuel Piñeiro y del Cueto, Avenida Salvador Allende, número 508, La Habana, eso es Carlos III de toda la vida, apartado postal 3080, franquicia postal tau tau. Boletín gran secretaria, ¿ok? La Habana 2 de enero de 2023, esto está fresquito hace unas horas, en la noche salió. Año del aniversario 150 de la caída en combate del mayor. Bueno, dicen por ahí, Marrero, que es el año 65, la revolución. Dicen, 64, ¿no? Que yo lo estaba poniendo. Yo creía que era 64, pero no, él se adelantó. No, pero tú sabes que ellos tienen como un conteo, eso es un debate siempre que ellos hacen, que ellos cuentan, no sé qué calendario tienen, que es un calendario que le agregué un año a la porquería que han hecho en ese país. Bueno, en fin, ok. Bueno, dice, a las logias de la jurisdicción salud, a todos nuestros hermanos de la jurisdicción, queridos hermanos, reproduzco a continuación el comunicado de la gran logia de Cuba con relación a la ausencia del gran maestro electo I.H. Francisco Javier Alonso Vidal. La Habana 2 de enero, año de la caída, ta, ta, ta. A todos los mazones de nuestra jurisdicción, hermanos, el día 15 de diciembre, el actual gran maestro electo de la gran logia I.H. Francisco Javier Alfonso Vidal, emitió el decreto 634, delegando funciones en el gran maestro de ceremonias B.H. Armando Guerra Lozano. Armando Guerra Lozano, ese es de la seguridad del Estado. Armando Guerra. Armando Guerra, literalmente Armando Guerra. No, no, es que después voy a leer la carta porque después voy a hablar porque no tengo varias cosas que decir. Ok, y si usted se llama Armando Guerra, por favor, cambies el nombre. Por favor. Dios, qué fuerte. Él hizo, el 15 de diciembre, el gran maestro pues emitió un decreto exponiendo al gran maestro, delegando las funciones en el gran maestro Armando Guerra, por ausentarse del territorio nacional, respondiendo a una invitación de la gran logia de Veracruz, México, a la cual asistió acompañado de su esposa. En ese momento, el gran diputado, gran maestro, se encontraba también fuera de nuestra jurisdicción. Durante las actividades relacionadas con su viaje, se perdió comunicación con el gran maestro electo. Llegando a noticias de su abandono de la misión que representaba cuando no se efectuó su regreso a Cuba en la fecha planificada de 21 de diciembre. Desde ese momento, los intentos de comunicarse con el hermano han sido infructuosos. El gran maestro mazón se fue pa'l carajo. Lo que denota una renuncia tácida a su cargo. Ay, a lo mejor tuvo un accidente, chico. A lo mejor alguien le pasó por arriba. Nadie sabe. El pobre, ojalá que no, ojalá que se haya escapado. Constituyendo, además, un grave abandono total de su cargo y funciones encomendadas. En la actualidad, pese a las informaciones que nos llegan, no tenemos confirmación de su destino. No se sabe dónde está el maestro, se ha perdido. Dice el diputado, gran maestro, B.H. García ha anunciado su regreso a nuestra jurisdicción. Otro que estaba viajando. El día 5 del presente mes. Es decir, que ahora mismo la gran logia de Cuba está descabezada porque no está ni el gran maestro ni el diputado gran maestro que lo iba a sustituir. Los dos están fuera del país. Se supone que el gran maestro regrese a la jurisdicción el día 5 de enero, pero bueno, hoy es día 3 de enero, ¿eh? Todo puede suceder. En esta situación, a pesar de ser un acto inesperado, es masónicamente lamentable. ¿Cómo tú conseguiste eso? Ya que tú lo consigues todo. ¿Cómo tú conseguiste? Dice, esta situación masónicamente lamentable no incidirá en el trabajo de la gran logia de Cuba, de AL y AM, puesto que contamos con la capacidad y determinación de continuar nuestra labor y para lo cual sabemos la disposición de todos los mazones cubanos. Vaya, poco le faltó para decir continuidad. Somos continuidad, ¿no? Pero se dan cuenta, qué bueno que lo ponen y estos señores, y de verdad, sin ánimo, porque no es la fe o la creencia o lo que sea, es el sistema que tiene que hacer eso y tiene que, ya llega hasta ahí. Este señor, el perdido, ay Dios mío, señor me perdona, tengo un acento, tengo un acento cabrón de guajiro, guajiro, yo llevo dos semanas, dos semanas con mi familia y tengo un acento que no puedo. Me voy a tener que dar unos días para que se me quite el guay social y el guateque, mi amor, es que es una casa así y todo el mundo es taca, 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 y a mí se me pone duro la fe, el IESER, sufre. El IESER es ante ese cuerpo, muchachos. Mira, en serio, ese hombre es de CE puro, y tú lo sabes, yo trabajé en el 19 con los mazones de aquí, y no me van a dejar mentir. Y logré, y digo, y lo tengo que decir, y me he hecho flores, y ya basta ya de no decir las cosas, las cosas que decirles. Yo logré, yo logré con un grupo de amigos, y un grupo de amigos, cuando hay grupo de amigos me refiero a Nelly Casanova y a este muchacho de Juliet, ¿no? Y a Juliet, bueno. En fin, empezamos a olvidar el nombre, Dios mío. Entonces, bueno, nos pusimos la meta a intentar lograr solidaridad de los mazones para Ferrer en el 19. Y yo tuve la oportunidad de reunirme con mazones de acá. Algunos fueron muy buenos, y le agradezco en su momento lo que hicieron. Pero aún así, puedo decir que aún estando aquí, me dio un trabajo en lograr que se implicaran, porque Ferrer es mazón. Vale, para que lo sepa, el que no lo sepa, que se entere. Y es una vergüenza tener un hermano en prisión, torturado, en condiciones que yo no se lo decía en la casa hablando. Yo no sé en qué condiciones va a salir Ferrer de esa prisión. Ferrer es que era un hombre hermoso, altísimo, tú sabes, por tu vida. Es una vergüenza. Entonces, no me voy a hablar, no, porque no hablamos de política, porque la mazonería es laica. Ok, pero también dice que están ahí para defender la justicia en el mundo, etcétera, etcétera. Martí era mazón y qué sé yo, quién más era mazón. Y Washington era mazón, no me joro ver la asistencia. Entonces, pero eso pasa porque este señor en específico, ellos mismos lo comentaban. Y este señor es de la DCE, pero sí, o sí, o sí, punto. Y se les va. Oye, porque para ser el jefe de la loya amazónica, usted tiene que tener influencia. A usted sus frijoles no le faltan, mínimo, ¿eh? Y se les va. Ahora, dicho eso, digo lo otro. Y ahí quiero que me opines y me aterrices. Tú sabes qué me hago. Que eso también, esto también es una, ¿cómo se dice? Un cuchillo de doble filo. ¿Por qué? Porque mira toda la gente que está viniendo para acá. Ya Alex había dicho desde el año pasado que, por ejemplo, toda la migración periodística, ¿verdad? Pues tiene un objetivo y es cierto. Es clarísimo. Es que vienen a las, ¿cuántas emisoras son las que crearon los demócratas? Dieciocho. Compraron. Dieciocho. Que las hay que comprar. A lo largo de todo el país, de todo Estados Unidos, emisoras de habla hispana. Y que, por supuesto, van a estar manejadas por la izquierda en este momento. Ya están manejadas por la izquierda porque al final la ASC autorizó la compra. Dice que no hay nada ilegal. Bueno, entonces a mí también me da la impresión de que este tipo de personas, bueno, en este caso no lo creo. La verdad, yo creo que este caso es que me voy. Entiende, bye. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque todo esto es en vista al 20-24. Totalmente. Al 20-24, claro. Y es un periodo de tiempo que todavía, que además es muy corto. Es muy corto. Ya esto lo que nos queda es nada. ¿Sabes? Y ellos están, Liu, en vista a eso, ¿no? Yo creo. Y pensando que ellos están moviendo todas sus fichas también. Recordemos que los comunistas no, no se, ellos no se rinden. Eso sí tienen ellos. Ellos no se rinden. Ellos están perdiendo, perden Rusia, pierden el medio mundo. No importa. Ellos siguen trabajando, siguen trabajando. Rusia siguió trabajando para penetrar este país. Y estamos viendo los resultados. Los comunistas cubanos, ya Lula tomó posesión. Ya tomó posesión. Ya Lula tomó posesión ayer. Y había unos, los seguridades tenían unas armas gigantescas para tumbar drones. O sea, con una seguridad nunca vista. Entonces, ahora mismo ellos están envalentonados. Y vamos a ver el mensajito de Canel porque eso hay que analizarlo porque... No, no, no. No, no. Es que yo sé que lo vieron ayer. Yo sé que yo sé que lo vieron ayer. No importa, no importa. Pero eso hay que verlo. Eso hay que verlo. No. Hay que verlo de nuevo. Seguro que sí. De verdad, de verdad, de verdad. Me quedo... Mira, hay un muchacho que dijo aquí, Ana, que lo puse en destacados, me parece. Sí. Fran Céspedes dice, sí hay otra letra, la de la casona de 10 de octubre. Esa misma, maestra. Con el signo Orgunda Masa. Mira, esa letra, déjame ver si la vemos un segundito. Un segundito. Letra Orgunda Masa. Vamos a poner así a ver si sale. Pero se está haciendo a contratiempo porque ellos prácticamente, o sea, le hicieron una guerra, tú sabes, a que no saliera más. Y después del 2021, porque al decir, bueno, viene desobediencia civil. ¡Pum! Medio pueblo para afuera, no le dio mucha gracia, ¿eh? Bueno, por lo menos el signo que salió, lo podemos mirar, que está por aquí. El signo que le salió a esa casa, que lo tengo acá. Orgunda Masa, signo difá. Y dice, Eruwabao, las esclavas de Olokun. El que Ogún se entregue junto con Oshosi. ¿Qué está hablando de guerra? En este Odu. La obra de Urúmila y Obatala, para que la persona no se muera antes que le toque. La llamada de Iqbordum de Ifá. El vigilante de Iqbordum de Ifá. El cajero de Olofim. El traficante de cerdo. ¿De qué habla el signo? Habla de la caja fuerte. Habla de la caja fuerte. La caja fuerte que se quedó sin dinero esta gente. En donde es donde Obatala tiende las manos para que Olof Dumares le entregue el poder. Olof Dumares le dijo al cielo que era inmenso pero no crece en las hierbas. Qué curioso. Es donde Obatala tiende las manos para que Olof Dumares le entregue el poder. Olof Dumares, ¿quién es? Olof Dumares es Dios. Olof Dumares, el Yoruba es increíblemente trinitario. Incluso, bueno, en fin, es una de las primeras fe que es trinitaria. Entonces, Olof Dumares viene a ser, para que entiendan a los cristianos, vendría a ser Dios, padre. Olof Dumares vendría a ser como, para que lo entiendan, como el Espíritu Santo. Porque es la fuerza, el sol, que se lleva la energía. Y Olofim exactamente significa, en Yoruba, hace 5.000 años antes de Cristo. Significa rey de reyes. Sería como el Jesucristo, por ponerlo de alguna manera. Y Oruf Mila, que es Orula, es el sacerdote. Estoy simplificando, ¿ok? Estoy como siendo muy simplificado. Estoy simplificando, ¿ok? Pero bueno, más o menos eso. Entonces, Batalá participa en la creación. ¿Comprendes? Es que, de hecho, Yoruba es complejo. Y el Ileifa es un libro grandísimo, con una poética bien compleja. Más de lo que la gente piensa. Pero bueno, interesante. Mira. Tiene otra cosa que me... Mira qué interesante esto. Dice, fue donde Orul Mila le dijo al cielo que era inmenso, pero no crece en las hierbas. En hierbas. Dice, en Ogunda, la masa, los hijos se comen a la madre. En la madre. Habla un Egun o Viní o Moyemayá que le da todo lo que usted quiere siempre y cuando usted lo atienda. Aquí habla del abandono o votar los guerreros. Habla de asentar Ocha. Ogunda, masa, habla de montador de Egun. ¿Quién es Egun? De los Egun. De los Egun son los muertos. Oh, oh. Este Ifa se llama Ogunda atravesado porque cuenta la historia que Olofin había prohibido el paso por un camino y Ogún pasó por él. Donde la gente le dijo a los Dumares, Ogún violó la ley y Ogún le dijo a los Dumares. Dejen lo que lo haga. Ahora, si él quiere perder el sentido de la vida, que halle el sentido de la muerte. El sentido de la muerte. Ogunda, masa, es un Odum que presenta problemas con la familia en cuanto a su unión, el cual para obtenerla necesita hacer obras. Recomendaciones del signo. Ogunda, masa, se debe bautizar tres veces y la última se da en el santo. Por este Ifa, los hijos se comen a la madre. Ogunda, la masa, tienen un hijo enviado por su cónyuge. ¿Tú sabes que eso de que los hijos se comen a la madre, yo lo veo en Cuba? Está fuerte, está interesantísimo. Está interesantísimo. La madre la veo como Cuba. Bueno, por lo menos está más fuerte que el otro, sin duda. Espero que nos comience. Yo digo que la madre de la libertad, la madre de la libertad, mira. No, pero está fuerte. Está fuerte eso. Bueno, Ogunda tiene un hijo enviado por su cónyuge para dominarlo, para quitarse eso. Debe hacer la obra de limpieza al pie de Ogún. Ya perdido. Por este Ifa, se puede tener un hijo que será carne de presidio. Por este Ifa, Orummi la dice que la persona puede fumar marihuana, por lo que se le aconseja que haga la obra. Nunca he visto una cosa así. Eso sí es nuevo para mí. Ahora sí morí muerta. Para que la persona lo haga, ya que eso será su petición. Por este Ifa, la persona debe poner una cruz de cedro en la cabecera de la cama y dormir a los pies de la cama. Este signo habla de un Ogún hijo de Maya, al que le dará todo en la vida, siempre y cuando usted lo atienda. Debe averiguar quién es ese Ogún. Es un muerto, ¿no? Si este Ifa se le ve a una Oviní en Icafún Obista y Icofafún Obista, perdónenme mi llorúa, se le puede decir que puede formársele un fibroma en el cuello del útero. Borren eso. Cuando se ve este Ifa, se le dice a la persona que tiene abandonados los guerreros o los botó. Bueno, los refranes son El pájaro que imita a la tiñosa muere detrás del fogón. Qué bueno. Los refranes son una maravilla. A mí me encantan los refranes. Son muy buenos. No hay en el mundo pájaro como la tiñosa. La tiñosa sabe cuándo amanece, pero no dónde anochece. Olofín parte la diferencia. Mientras el mundo es esto, la tiñosa no come hierba. La incomprensión de la vida. Y el santo es el ser que nunca cae. Y Olofín siempre habla de ti. Bueno. Interesante, Nibué. Muy bueno. Interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo que le digo a usted, señor mío, es lo que usted crea. Usted se para y dice, para la calle, existe un solo mantra y existe una sola oración para los cubanos. Así mismo. Y eso aplica a la fe de lo que sea. Porque es la fe de creer en ti. No hay nada más fuerte, y esto con respecto a todo el mundo, que la creencia en ti. En lo que está dentro de ti, en tu persona, en tu mente, lo que tu mente pueda manifestar. Señores, eso es fortísimo. Usted, más en una dictadura, no puede creer en nada. O sea, no puede creer en nada ni en nadie. Usted cree en usted, siga su pensamiento, su... Dice, los cielos son por la mala revolución. Yo también lo pensé. Escomiendo, es interesante. Lo que pensé también, la verdad. Tenemos hoy un grupo de... Una clara nueva que se llama Miguel Helpy. No, no, Miguel, bienvenido. Tú empiezas así, odiándonos, pero terminas amándonos. Al final, y terminas mariposa. No gusano, mariposa. ¿Ok? Mira, que viene Dania, que viene Dania. Tengo que mandarle el link a Dania. A ver, un video de aquí. Canel. Venimos a Canel. El mensaje, por favor, que le vamos a ver. ¿Cierto? Y además, me gustaría también con Dania comentar lo de los cruceros, amor. Porque eso está fuertísimo. Es fuerte. Hay que comentarlo. Sí, 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 verdad. Porque le han puesto tremenda multaza y eso abre una puerta de muchas demás.